Aunque me arrepienta de mi error No voy a curarme esta herida Que yo mismo abrí con un puñal en mi memoria Y sangrará el resto de mi vida Aunque me arrepienta de mi error Ya no puedo verte más Amor Solo en un rincón del corazón Quedará el recuerdo de aquel día Cuando me crucé con la frianda Y la belleza que vendían esos dos diamantes Que después lloraron tu dolor Y se volvieron mi condena Amor He abrazado todo mi dolor Viendo que la calma no ha dado olvido Siempre vuelve el frío y la humedad Con las olas que se esconden en mi herido Me habrá saludado todo mi dolor Y ya no puedo verte más Amor 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 Que sobre mis labios derramo los cristales astillados de tu alma rota Como corta el filo del dolor y de ya no verte más Amor Y aunque me quede por vivir Queriendo olvidarme siempre dura mi vida No vale la pena si al final me persiguen los fantasmas de los que ya he perdido Si llevo hasta en mi sangre tu dolor y ya no puedo verte más Amor He abrazado todo mi dolor y viendo que la calma no la da el olvido Siempre vuelve el frío y la humedad y con las palabras que se esconden en un sueño herido He abrazado todo todo mi dolor y ya no puedo verte más Amor Amor Amor